bueno amigos pues aquí estamos con un vídeo más aquí andamos recogiendo siempre seguimos con nuestra leñita y bueno pues aquí les vamos a enseñar un poquito donde están todos los chiquitos princesa acaso pues princesa pues bueno aquí les vamos a enfocar un poquito para que ustedes vean que mira muy bonito todo esto acá miren amigos bien bonito ahí con los animalitos que me ve bien chulo precioso ahí está ah no princesa venga por acá venganse pero bueno amigos aquí estamos tomando videos también están las también están las que cabritas abejas 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 princesa no me voy a ir a correr los animalitos por favor miren amigos miren que bonito los animalitos y se va a quedar aquí para acá yo lo sigo lo que si es que si miren amigos no si esta la chica tiene una gran si la chica tiene una gran si pero ahorita vamos a ver voy a tomarlo acá un poquito y ahí se hizo el video pues miren amigos como pueden ver aquí andamos ya casi en la orilla del río bueno la moto la dejamos hasta allá hasta arriba hasta la moto ven y bueno la podíamos traer acá ajá entonces aquí andamos nosotros haciendo la leña y miren todas las cabritas que chulas se ven ay tan preciosas se mira muy bonito muy precioso todo y así amigos pues les pedimos de todo corazón que siempre les apoyen con nuestros videos en sus comentarios su like la verdad así es que los comparta y dejen su like las chapinas exactamente magas chapinsitas y bueno pues ahí está el liceo vean que les estoy andando aquí conmigo bueno ahorita se queda el liceo atrás de cámara amigos yo voy a seguir juntando las lenguitas si no nunca vamos a terminar esto va a quedar ahí bueno aquí estamos tenemos aún más ay y ahora va a entrar en la tarde y no vamos a llevar nada jajjeje 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 ¿No se perdió el machete? Aquí una vez nos bañamos aquí, aquí se perdió, se perdió el río, aquí una vez se caímos aquí. Ahí está. Nosotros nos perdimos el camino. Aquí no hay necesidad de hacer la leña con machete. Aquí está el barco. ¿No se perdió el barco? ¿No es el barco? ¿Se perdió el barco? ¿Tú tienes barco? ¿Tú tienes barco? ¿Tú tienes barco? ¿Tú tienes barco? ¿No? ¿Tú tienes barco? ¿No? no siento el machete me voy a la princesa no se quiera no se quiera si busco a mi no se quiera 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 usted dejó el padre estaba en la guapura no se yo lo traía para acá tenes pausa no tenes pausa yo lo traía para acá para donde lo dejó vamos a ir a la guapura voy a buscar el machete ya está ya está ya lo traía con el lado de los tambores se lleva un ruido y guana y guana que se quiera que se quiera que se quiera que se quiera quiera pero apenas es se va viste ... se va ... ahí está La iglesia está aquí una vez, mire, una vez con mi mamá ahí, mire, ahí está la iglesia mayor. ¿No vas a cantar? No. Estaba mirando, mire, ahí estaba, ahí está un hombre con mascarado. Allí en la iglesia mayor, sí. ¿Y qué hicieron? Mejor venimos a la casa, solo bañamos a... Allá, ayer está arriba, allá. Allá está arriba, allá. ¿Era en la mañana o ayer a la tarde? A la tarde. ¿A la tarde? Sí. A la media tarde así, andar así no me gusta. ¿Por qué? Ja, qué agua. Mejor le dije, le dije el pato, vamos, mejor vamos arriba, aquí no estamos, mejor. Sí, pero no le sé, como ahorita andamos aquí para... Anda gente ahí. ¿Con mascarada? Ay, no, hombre, anda gente cuidando las albaquitas. Sí, va hasta el caballo, hasta el tón, sentado. ¿En tanto? Tomando su sombra. Ah, está bien, abrí el río. Ah, ahí está recto, ve. Tu cabecita está. Bueno, porque acá ya, ya que acá no. Bueno, ponelo. Anda gente. Pero va muy tarde, si ya no. No. Hay matita mango, ¿ví? ¿Eh? ¿No es mango? No. 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 Yo tenía miedo, mejor, y le dije, vamos, aquí, mejor, y aquí, todo siento aquí, y le dije, y se ató. Yo tengo miedo de pieles de mayor. ¿Quién la tiene? Sí. Pero no pasa nada, hombre. ¿Por qué? Yo estuve entre más miedo de tener fiebre. Y aquí, ¿no? Yo le sé, le voy a ver. Ahí se voy a ver en la casa, ¿no? No, acá, acá, acá. No. Por aquí. Me salgo. No, no te vas a caer. No, no te vas a caer. No, no te vas a caer. No, acá, acá. Ahí están, están, están montando caña. Ah, allá están. Allí venimos, mire. 100 tortolas. 100 tortolas. 100 tortolas. Miren. No saltes una vez, miren, ya crece la tortola. 100 plumitos, chiquitos. Un guas de cañol reventado. A ver la casa se va a secar la ley, no seca, no seca, no seca, no seca, no seca, quítate Como va la ley, porque esta mandorando, pero ponerla en invierno, ley mojada, moviendo, no da recuerdo, se paga, pasa todo el tiempo el agua y nunca se seca Hola princesa Mira, princesa Ewe 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 El macheto, le llevo ay ya puse la mano ahí amigos me van a disculpar me van a disculpar amigos pero pues si me puse la mano ahí pues bueno ya juntamos más leña acá ya tenemos allá ya llevamos bastante entonces cuando cuando juntemos allá en la casa pues vamos a tomar un vídeo para que ustedes vean cuánta leña más agarrado con el deseo híjole ya lo jodimos nos va a tocar que dar la gran vuelta pero bueno hay que hacer la lucha bueno amigos pues lo esperemos en el próximo si Dios lo permite y esperamos en Dios que les gusten nuestros vídeos nuestros contenidos y dejen sus comentarios su like saludos para un Israel y su esposa bendiciones a todos los que siempre miran mis vídeos así es para todas las amigas hermosas lindas y les deseo con mucho amor que estén bien nos veremos en el próximo si Dios lo permite bendiciones adiós